¿Qué es la Cámara de la Cámara? A crear una Cámara que nos defienda realmente, como lo hicimos en la primera asamblea que se constituyó la Cámara, a nuestro estilo. La Cámara nuclea sobre todo a todo lo que es los tejedores de tejidos planos del sector de Luján. Más o menos el sector incluye unas 100, 105 pymes, divididas entre pymes de una categoría superior, como son empresas de más de 100 empleados, hasta llegar a emprendimientos familiares donde trabaja el matrimonio con los hijos y que van desarrollando en el tiempo con una particularidad especial que tiene el sector. Por eso es la fortaleza que hoy tenemos al representar ante la amplitud de empresas que hay a más de 4.000 empleados en forma casi directa y otro tanto en forma indirecta. Y a través de su desarrollo nos fuimos dando cuenta nosotros mismos de la fortaleza que teníamos. Porque en las primeras reuniones, cuando nosotros empezamos a evaluar, hasta que pudimos hacer el trabajo, digamos, final de evaluación de lo que era Luján, el polo textil de Luján, de tejido plano, donde nos dimos cuenta que era el principal del país, con una producción a un 80% de su capacidad de casi 7,5 millones de metros, muy lejos, o sea, muy por encima de cualquier promedio de otras empresas hasta las internacionales, o sea que no es poco, nos fuimos dando cuenta de la fortaleza que teníamos. Esa fortaleza fue llevándonos, gracias también a gente que nos fue, como el ingeniero Paulón en su momento, y la doctora Rosa en la gestión anterior, que nos enseñaron los caminos a recorrer, hemos empezado a hacer gestiones en la Secretaría de Industria, en la Secretaría de Comercio Interior, con el licenciado Guillermo Moreno, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la aduana. En este momento hay, en contraposición, empresas textiles en la zona que están haciendo muy buenas inversiones, grandes inversiones, porque pueden hacerlo y tienen el mercado, y hay otras empresas que están en graves problemas porque justamente es un momento que o te modernizás o desapareces. tratamos de defender algunas posiciones a nuestra manera. ¿Por qué yo digo a nuestra manera? Porque las grandes empresas que ya tienen un colchón y que son empresas que ya tienen una historia dentro del país, pueden un poco jugar a no decir alguna realidad, alguna verdad, para tener algún beneficio. Nosotros no tenemos ese colchón. Este tipo de gestión la veníamos diciendo y pidiendo desde el inicio de nuestra Cámara. O sea, siempre con la presentación de informes, informes completamente comprobables, con documentación, con respaldo, donde íbamos a parte del informe presentando a nuestro criterio cuáles eran las soluciones. Como por ejemplo, en su momento, la aplicación de las licencias no automáticas, que fue un pedido exclusivamente de la Cámara, que después se puso en funcionamiento, que dio un resultado, pero cuando no se administra como debe ser a nuestro criterio, no da el resultado que realmente después no dio, porque la importación año tras año fue creciendo en porcentajes importantes. En esta última gestión, donde le dan este poder tan importante al licenciado Guillermo Moreno, se vuelca al mercado una gran cantidad, una batería, digamos, de requerimiento para los importadores. No son ni más ni menos lo que venimos pidiendo de hace dos años atrás. Nosotros estamos muy esperanzados en que den resultados. Van a dar si se administra como corresponde y no se generaliza en el control, porque hay productos que en el país hoy por hoy no se fabrican y va a costar un tiempo en poderse fabricar. ¿Por qué? Porque las inversiones son muy grandes, todos sabemos las limitaciones de financiamiento que hay. Lo que se destruye en 30 años no lo podés generar en 3 meses, entonces todo tiene un proceso. Bienvenido sea que haya la posibilidad de recuperar esos mercados.